Si yo me enamoro de Mateo, enamoro, enamoro, ya no podría ordenarme de monja, ya no podría hacer mis votos definitivos. Pero podría seguir amando a Jesús, ya no podría ser su esposa. ¿Pero por qué pues? O sea, él sí puede tener 18 mil millones de monjas, pero claro, una como es mujer y si no no puede... ¡Basta, basta! ¡No blasfemes! Jesús no tiene la culpa. La culpa la tiene Mateo, que se metió entre tus ojos. Sí, madre, tienes razón. Pero sinceramente no sé qué hacer. Paula. Sí. Discúlpame. Sí, dime, no sé. Quiero hablar con usted de su amigo. ¿Qué amigo? Este, ¿lo conoce? Tiene amores con una de las internas y eso es grave, más grave de lo que pensé. Lucio, Eduardo llevó a Valeshka a tomar un helado porque la llevó al doctor. Ella está un poco enferma, pero no le veo nada de malo a ella. ¿Cómo que no le...? ¿Y esta foto? ¿Y esta foto? No es lo que parece. Yo no sé qué tiene usted con ese tipo, Paula, pero no me parece correcto que esté en esta institución y menos en estos momentos, así que no me queda más remedio que llamar al juez. ¡Qué maravilla! Por favor, sí, llámelo. Dígale que venga, que me muero por saludarlo, además de contarle excelentes noticias. Permiso. ¿Usted qué haría, madre? Eso no importa. Lo que importa es qué vas a hacer tú. ¿Ha pasado algo entre Mateo y tú? Dos besos cortitos. Está bien. ¿Y qué dice? Me gustas. ¿Qué le gusto? Pero ya no sé... ¿Qué pensar, madre? Ya no sé qué hacer, no sé qué decir, no sé qué decisión tomar. Yo creo que te haría falta un retiro, hijita. ¿Cómo es eso? Bueno, que te vas un tiempito. Hay un convento de las Tresiana Capuchinas en Argentina. ¿Y me tendría que ir a vivir allá? Solo una temporadita. Así creces y maduras. Mira, voy a hablar con la madre superiora. ¿Qué te parece? Esa sería una opción, ¿no? Pero madre, yo no sé si pueda vivir sin usted. Esta es mi casa. Siempre lo ha sido. Tranquilízate, ¿sí? Cálmate, mi amor. Reza mucho. Una cosa más. Cuando estés con Mateo, no creo que estén solos. Siempre que haya alguien más. Sí, entiendo. El ejito es mejor. Sí. Hasta que esclarezcas tus sentimientos. Gracias, madre. Bueno. ¡Tamales! ¡La tamalera llegó! ¡Llego! ¡Tucutú! ¡Tacatacatacat! ¡Suave! ¡Rico tamal! ¡A medio real! ¿Quién llama acá? ¿Quién llama yo? ¡Cacera rico tamal! Hablé con la madre superiora. Sobre ti. ¿Me va a quemar en la hoguera? No. No por ahora. Pero ya no podemos estar solos, Mateo. ¿Entiendes? Siempre va a tener que haber alguien más. ¿Un violinista? ¿Puedes parar con tus bromas por un segundo, por favor? Ya. Estoy pasándola muy mal. Yo, 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 lo tamale tienes que comprar a...